Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu programa Voces Mujeres. Soy tu amiga Cintia Soriano, muy contenta de estar contigo, agradeciendo infinitamente el que me permitas estar una vez más en tus pantallas a través del canal de Morelos y a través de las cuatro estaciones de radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Como siempre, tenemos temas interesantes, pero el día de hoy es un tema que a todas las mujeres, específicamente a las que somos mamás, nos debe importar más. Vamos a platicar sobre el virus del papiloma humano y para eso nos acompaña una especialista. Ella es infectóloga y pediatra, además de que nos va a venir a platicar, va a compartir su experiencia con todos nosotros. Voy a darle la cordial bienvenida a la doctora María José Ortiz Mora. ¿Cómo estás, doctora? ¿Qué tal, Cintia? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Qué bueno, me da mucho gusto que estés con nosotros. Vamos a platicar sobre este tema que mucha gente actualmente está, pues, platicándolo, tiene duda. Vamos a orientarnos. Me gustaría primero que nos dijeras qué es el BPH. Ok. Mira, el BPH, como se conoce más, es el virus del papiloma humano. Es un virus de DNA, de cadena de DNA. Es muy pequeñito. Hay muchísimos serotipos. Hay más de 100 serotipos. Y, pues, principalmente su importancia en cuanto a lo que se ha venido viendo es en infecciones a nivel cérvico-vaginales, principalmente en las niñas, en las mujeres, su asociación con el cáncer. Y también es la principal o la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Más común. Así es. Guau. Cuando hablamos de virus, mucha gente inmediatamente se pone temerosa porque dicen que los virus se quedan para siempre en nuestro organismo. ¿Es cierto? ¿Eso pasa con el BPH? No, no precisamente. Fíjate que, como te mencioné, el BPH es más común de lo que nosotros podemos imaginar. Se habla de que hasta el 50% de los hombres y mujeres en algún momento de su vida pueden estar en contacto con este virus. El BPH no precisamente va a estar, no quiere decir que si una vez tú te infectas, el virus vaya a estar por siempre en tu organismo. Hasta el 80% de las veces el virus se elimina, el cuerpo termina eliminándolo. Pero es ese porcentaje que queda que puede generar infecciones, verrugas, que es como lo más común, y también que puede inclusive llegar hasta el cáncer. ¿Por qué se llama papiloma humano? Bueno, viene más que nada de su origen, pertenece a la familia Papovaviridae y es del género de los papiloma virus. Entonces, más que nada viene de ahí y como lo dice su nombre, papiloma humano solamente se asocia o se ha visto que infecta a humanos, no infecta a ningún otro tipo de especie. Ok, perfecto. Tanto a hombres como a mujeres le puede dar. Claro, sí. Tanto hombres como mujeres pueden estar expuestos. ¿Cómo se contagia? Mucha gente piensa que el virus del papiloma humano solo se contagia de manera sexual, pero sí es cierto, la gran mayoría es por contacto sexual, pero puede ser nada más por contacto directo. Y también una forma que nosotros como pediatras vemos mucho es la transmisión de lo que nosotros llamamos la transmisión vertical, que es de mamá a bebé. En el momento del alumbramiento. Así es. Muchas veces, muchos bebés se contagian cuando a veces las mamis no saben que están infectadas por el virus. Tienen un parto y el niño al pasar tras el canal del parto muchas veces tiene esa infección. Ay, caray. Y bueno, ahí ya vendría otro tema, ¿no? Para los pequeños, ¿o es el mismo tratamiento? No, es dependiendo del lugar en el cual estés infectado del papiloma, es el tratamiento y el manejo que se debe de dar. Muy bien. Cuando eres portador del BPH, tanto hombre como mujer, ¿cómo te das cuenta? Mira, usualmente, muchas veces no te das cuenta. Se dan cuenta más las mujeres, ¿por qué? Porque ahora tenemos más como la cultura de que, o se está trabajando más en la cultura de que las mujeres se realicen citologías, lo que es los papá Nicolaos, ¿no? Que es periódico que te recomiendan que una vez al año vayas, te hagas tu chequeo, te hagas tu papá Nicolao, te hagas tu colposcopía, acudas con tu ginecólogo. ¿A partir de qué edad es recomendable para las mujeres hacernos el papá Nicolao? Mira, esa pregunta es muy buena, pero usualmente después de que uno empieza vida sexual, lo recomendable es que tú estés yendo a hacerte periódicamente el papá Nicolao. Hablar de una edad está como muy discutido porque, como sabes ahora, pues, obviamente a veces empiezan las adolescentes a tener actividad sexual a más temprana edad. Entonces, si tú sabes que tu niña o ya tienes relaciones, tienes que empezar a hacer tu chequeo con ginecólogo. Y una vez que ya se tiene la vida sexual activa, empiezan a hacerse estos chequeos cada seis meses, cada año, ¿cuál es el tiempo más recomendable? Pues lo recomendable es que sea cada año, ¿no? Es como para tratar de darte cuenta y si tienes alguna lesión, detectarla a tiempo antes de que empiece la progresión, ¿no? O cuando muchas veces no se hacen la detección temprana, pasa mucho tiempo que no te haces un chequeo y de repente ya cuando te das cuenta es porque ya tienes un cáncer. ¿El papá Nicolao es realmente el estudio que te va a decir que tienes virus del papiloma humano? No, no es específicamente. Ahí más que nada te detecta si tienes algún tipo de lesión ya a nivel de cérvix, ¿no? Pero hay otros estudios que son más específicos y que te puedes realizar ya con la... con biología molecular ahorita ya es mucho más fácil la detección. Muchas veces las personas no lo saben, por eso se recomienda que tú vayas con tu ginecólogo porque ellos son como los expertos en esto y te pueden hacer algunas detecciones a nivel molecular que ya son estudios como más específicos, principalmente híbridos para BPH. Te toman igual como una citología y lo mandan a un estudio especializado que te detecta como tal si tienes o no tienes el virus del papiloma e inclusive ya a veces son tan específicos que ya saben qué serotipo tienes. Muy bien, doctora. ¿Te parece bien si platicamos en el siguiente bloque acerca de qué otras formas pueden saber si están infectadas del virus del papiloma humano? Claro. Bueno, vamos a ir a una pausa, es nuestra primer pausa. Nosotros vamos a continuar platicando de este interesante tema, el BPH. Así que no te vayas, quédate con nosotros en Voces Mujeres. Estamos de vuelta en Voces Mujeres. Nos encanta que se comuniquen, que participen, que pregunten. Ustedes pueden comunicarse al teléfono de producción al 243-6200 extensión 184 o también recuerda que a través de nuestras redes sociales puedes compartir con nosotros. Recuerda que en Facebook estamos como Voces y en Twitter como arroba voz-es. Está aquí la doctora María José Ortiz Mora. El tema de hoy es virus del papiloma humano. Ya platicamos acerca de lo que es, de cómo se contagia y bueno, quedamos una pregunta pendiente, ¿verdad, doctora? ¿Sobre qué otros métodos existen para detectar el BPH? Fíjate que también es muy interesante la pregunta porque la mayoría de las veces la infección es asintomática. Por eso es muy importante que hagamos prevención porque muchas veces no hay ningún síntoma. Entonces es difícil, así es, es difícil que tú vayas al médico a decir, ay, pues puedo tener BPH por algo, a menos claro de que tengas verrugas o algo así. Pero si no salen verrugas. Así es, si no, no te das cuenta. Entonces por eso es tan bueno que uno, los métodos de detección es principalmente que estés haciendo tus chequeos periódicos, como ya quedamos más o menos anuales, que te estés haciendo papanicolao, colposcopía y en dado caso de que tu médico detecte alguna alteración en tus estudios, entonces ya podrías dirigir un estudio más molecular específicamente para BPH. ¿Como cuál? Como los híbridos. Los híbridos. Ajá, se llama, es un método molecular que es hibridación para, para búsqueda de virus por BPH. ¿Es como tienen que rascar algo? Sí, toman una muestra y esa muestra se envía a biología molecular y ahí, este, hacen la prueba para ver si realmente estás infectado o no. Ok, perfecto. Eso es para nosotras las mujeres, pero en el caso de los hombres, ¿cómo van a detectárselo? Sí, claro, es todavía más difícil porque para empezar no tienen como tanto la cultura de estar yendo a hacerse, pues, chequeos periódicos, ¿no? Como se ha intentado más en nosotras. Entonces realmente en los hombres, como se dan cuenta, es cuando tienen algún tipo de lesión. Ahí es cuando realmente acuden al médico, ¿no? Que es que tengan alguna verruga o algo así, pero la mayoría de las veces es asintomático y no se dan cuenta. ¿No les duele, no les arde, no sienten nada? En algunas ocasiones pueden tener algún tipo de eritema, enrojecimiento, comezón, ¿no? Algún tipo de lesión. Por eso es importante que acudan al médico y ya ahí, claro, en este caso habrá que descartar que sea alguna otra infección de transmisión sexual, claro, esta y también ahí búsqueda. Eso ya tendrán que verlo específicamente, pues, con el médico, ¿no? Doctora, ¿cuándo se refiere a lesión es verruga? Sí, lo principal son los condilomas o pueden ser algunas verrugas planas. Eso, cuando detectas algo así, pues, obviamente eso no es normal y la mayoría de las veces, hasta el 90% de las verrugas genitales se asocian a virus de papiloma. ¿Y en qué zona salen estas verrugas? Dependiendo, eso depende mucho. Puede haber a nivel de pene, en el caso de los hombres, a nivel escrotal, inclusive anal, en los hombres que tienen sexo con hombres también. También en mujeres puede haber en región anal, vaginal, vulvar, principalmente. Principalmente es la zona genital. Claro, aunque también puede haber a nivel oral, dependiendo, claro, de las prácticas y de las personas, ¿no? El virus se puede, es más que nada, se manifiesta a nivel de mucosas y ahí incluye la mucosa oral, la anal, la vaginal. Ok. Doctora, yo creo que toda esta información es muy bien entendida para nosotros los adultos, pero, por ejemplo, ahora sí que prevenir es mucho mejor que lamentar. Y la mujer, una vez que inicia su vida sexual activa, como bien ya lo dijo, tiene que estarse checando cada seis meses, cada año. Pero en el caso de las adolescentes, doctora, realmente es un tema preocupante porque, como bien lo mencionaste hace rato, o sea, pueden estar teniendo ya vida sexual activa y nosotros como padres no nos enteramos cómo podemos llevar a nuestra hija adolescente a hacerse un chequeo. Cómo vamos a saber, primero, que tenga una vida sexual activa, que ya está teniendo relaciones sexuales con el novio, ¿no? Qué difícil será para nosotros como padres, nuestros hijos adolescentes, descubrir que tienen BPH. Claro, es muy difícil. Usualmente, mira, lo principal es la comunicación, ¿no? O sea, la comunicación que deben de tener papá, hijo, para que tengas como la confianza de poder hablar estos temas con tus hijos porque es una realidad, ¿no? Te llegan al consultorio niñas de 13, 14 años que ya tienen relaciones sexuales y en ese momento no te lo dicen porque vienen con los papás, ¿no? Pero tú también como nosotros como pediatras al menos tratamos de hacer como mucha empatía con los niños y tratar de decir, mira, platícame qué es lo que tienes. Si van más que nada por algún síntoma a nivel genital o algo que a nosotros nos oriente que pudiera ser alguna infección de transmisión sexual, tener como la confianza y de que el paciente se abra contigo, ¿no? Eso es principalmente como que los papás detecten tener la confianza y hablar de esto porque pues ya no es tabú, ¿no? Al fin y al cabo pasa, entonces tenemos que estar hablando con nuestros adolescentes y la otra también, claro, es la prevención con la vacuna que claro que ya tenemos y eso tiene mucho que ver con nosotros los pediatras. Y te parece bien, doctora, que platiquemos sobre la vacuna y sobre las curas del VPH después en el siguiente bloque. Claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer una pausa rapidito, no te vayas, está muy interesante el tema, te invitamos a que sigas participando. Recuerda que esto es Voces Mujeres. Estamos de vuelta en Voces Mujeres. Recuerda que está con nosotros la doctora María José Ortiz Mora y ella puede atender tus dudas y todas tus preguntas si te comunicas al 171-5110 o puedes ir directamente a visitarla al Corporativo Cuernavaca, avenida de los 50 metros, en Colonia Villas Deportivas, en la Torre 3, en el piso 9. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Muy interesante el tema, la verdad, muy interesante, muy amplio, pero vamos a entrar de lleno ya con esto del modo de prevenir. Hay una vacuna hoy en día del VPH que se le aplica a las niñas y a los niños, ¿a partir de qué edad? Esto es muy importante y es lo que más me emociona a mí porque es lo que tenemos que hacer y es de lo que se trata la medicina ahorita de prevenir y ya no de tratar de curar la enfermedad, sino antes de que esta aparezca, nosotros podemos hacer algo y como tú dices, sí existen dos vacunas, inclusive una de ellas está ya integrada en el esquema nacional de vacunación de nuestro país para niñas a partir de los nueve años. Entonces, en este caso solo se está aplicando en este momento a las niñas, pero también la vacuna ya se autorizó y más que nada debemos también aplicársela a los niños. Ok, doctora, muy bien, pero realmente ¿qué es lo que estamos previniendo con esta vacuna? Mira, la vacuna lo que previene son, como ya te mencioné al principio, hay muchos serotipos de virus de papiloma humano. Lo que está tratando de prevenir la vacuna son los serotipos que son como más agresivos, que causan más cáncer, que pueden llegar a causar más cáncer y aparte también otros dos serotipos. En el caso de la vacuna tetravalente, viene el serotipo 16 y 18, que son los más oncogénicos, nosotros lo llamamos, son los que te pueden predisponer a cáncer en un futuro. Hasta el 70% del cáncer cervicouterino se ve asociado a estos dos tipos de serotipos, el 16 y el 18. Estos vienen incluidos en la vacuna y también el serotipo 6 y 11, que se asocian a verrugas. ¿A qué edad es indicado poner la vacuna en niñas y niños? A partir de los 9 años tú la puedes aplicar. La vacuna usualmente te mencionan que lo puedes aplicar desde los 9 hasta los 26 años. Lo que están tratando como una estrategia de salud es empezar desde los 9 años a vacunar antes de que las niñas y los niños inicien vida sexual. Así es. Uno como mamá se preocupa de todo, hasta cuando va uno a vacunarlos, le preguntamos qué reacción van a tener. Hemos visto las diferentes reacciones, pero ahora en esta vacuna que es más especializada para el BPH, ¿qué reacción pueden tener nuestros niños? Realmente las reacciones son súper raras, es algo muy, muy remoto que te pueda pasar una reacción grave. Principalmente son las habituales, como con todas las vacunas, que es dolor, calor local, enrojecimiento, temperatura. A veces un poquito de fiebre, pero realmente son muy escasas, no tienen mucha reacción la vacuna. Había mencionado aparte que algunas niñas habían presentado síncope, tal vez de pronto muchos radioescuchas están como con esa duda que muchas veces la asocian la vacuna síncope, pero se ha visto que realmente no tiene como una relación específica como tal con algo que tenga la vacuna, sino fueron como eventos aislados. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora, ¿esta vacuna ya la aplican en las escuelas? ¿Cómo la buscan los papás? ¿Tienen que ir a un centro de salud? Habitualmente, en las campañas, van a vacunar a las niñas entre 9 y 11 años, empiezan a vacunar a los 9 años. Y también pueden acudir al centro de salud, donde tienen también, proporcionan la vacuna, pero como te mencioné, ahorita el programa solo va dirigido para niñas. En el caso de que yo como mamá me preocupo y quiero vacunar a mi niño también, eso pues ya es más como en el ámbito privado. Ah, muy bien. Hablando de ya un consultorio privado. Claro. Sí, eso ya es dependiendo con tu pediatra. Tú tienes que hablarlo ya como mamá decir. Usualmente los pediatras somos muy pro vacunas, la mayoría, y entonces siempre que tenemos un niño de tal edad, nosotros vamos checando y actualizando, dependiendo a su edad, qué vacunas le tocan. Usualmente nosotros lo proponemos antes, pero si tu pediatra no lo ha propuesto, como mamá pues puedes llegar y preguntar con tu médico, ¿no? Claro. ¿La aplicación es una sola vez o tiene sus refuerzos? Tiene refuerzos. ¿Cada cuánto tiempo? En la que están aplicando ahorita es, la aplicas, que es las dos y cero, y sería un refuerzo a los seis meses. Muy bien. Ajá. Principalmente hasta los niños de 13 años. Después de los 13, 14 años, se recomienda que se apliquen tres dosis, que es a los cero, el día que la aplicas, a los dos meses, y el refuerzo a los seis. Ok. Doctora, ¿qué les puedes decir a las mamás que dicen, yo no se la voy a aplicar porque se va a poner malito, se va a poner malita? Es importante que les digas, pues, que no es así. Claro. Que lo mejor es prevenir. No, por supuesto. Yo diría a las mamás, y siempre les digo que uno de los principales regalos que uno puede ofrecer a su hijo son las vacunas. Muchas son gratuitas, otras no, pero realmente las vacunas sirven. Los efectos que causan secundarios, como ya te mencioné, son muy leves en comparación a que tu hijo se pueda infectar con la enfermedad. Claro, y sobre todo que les están forjando un futuro saludable, ¿no? Claro. Y si tú puedes prevenir que tu hijo en un futuro desarrolle cáncer, o tu hijo, que aunque también en los niños es más raro, pero puede suceder. Exacto, un piquetito, o sea, ¿qué les va, qué prefieren? Un piquetito, que sufran un momento a que después sufran mayores consecuencias. No, definitivamente vacunar es la opción. Si la tienen, hay que hacerla y tenemos que hacer prevención. Claro, y sobre todo que, como bien dijiste anteriormente, tener una comunicación, hablar no solamente de esos temas, sino a que usen el condón los niños, ¿no? Para que prevengan enfermedades de transmisión sexual y pues en las niñas a que sigan hablando con los papás, a que les tengan confianza, a que si una vez ya decidieron tener vida sexual activa, pues que lo comenten con los papás. Claro, la comunicación es básica con tus hijos, debes de hablar de ellos. Inclusive en las escuelas ahora ya son muy abiertos al respecto, hablan mucho, tienen clases de educación sexual, pero siempre pues nada de eso sustituye a la relación que tienes, que debes de tener en teoría ideal con tus padres. Y lo que decías también de la utilización del preservativo, es muy importante porque no nada más te va a prevenir de BPH, sino de otras infecciones de transmisión sexual, como BPH, sífilis, todas, ¿no? Un embarazo no deseado. Así es, un embarazo no deseado. Doctora, muchas gracias por tu participación, gracias por estar aquí. Me encantaría que le dieras a toda la gente tus datos, por favor, si los puedes repetir, a dónde te buscan, a dónde te contactan. Claro, pues muchas gracias, me dio mucho gusto estar aquí contigo. Yo soy la doctora María José Ortiz, soy infectóloga pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, y bueno, me encuentran en el Corporativo Cuernavaca, en la Torre 3, piso 9. Muy bien, y al teléfono, 171-5110. Muchísimas gracias a nuestro querido auditorio que como siempre nos acompaña, muchas gracias. Espero su participación la próxima semana con más temas interesantes en Voces Mujeres. Yo soy tu amiga Cintia Soriano, a través del canal de Morelos y a través de las cuatro emisoras del Instituto de Radio y Televisión, a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Muchísimas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!